De acuerdo al informe de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, se confirmaron ayer miércoles a la noche que se detectaron 33 nuevos casos de coronavirus en la ciudad de Mar del Plata, por lo que la cantidad de casos llega ya a 476. El parte local trajo al menos algo de alivio, porque 32 pacientes recibieron el alta de laboratorio y ya se encuentran recuperados. De ellos, 21 son del geriátrico Namasté, dice la información. Un dato que, lógicamente, es muy, muy positivo. Este último, 21 jubilados, entonces, del geriátrico Namasté, afortunadamente, se han podido recuperar. El parte oficial también confirmó la muerte de una señora de 85 años que se había contagiado de COVID-19 en el geriátrico nombrado. Y de esta manera, la cantidad de víctimas fatales en la ciudad llegó, lamentablemente, a 18. Además, la estadística indica que es la décima persona fallecida entre quienes se alojaban en ese geriátrico. De esta manera, desde principios de marzo, se detectaron 476 casos de coronavirus, quedaron 352 activos, 106 recuperados y 18 fallecidos, dice en este caso la información.